Chico de Barrio, nació en México. Debutó como luchador en el año 2002. Ha tenido como nombres de luchador, Transformer, Chico de Barrio, y Kid Lion. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, LLU. Fue Northern Wilderweight Champion, ganándolo en el año 2010. Fue Northern Light Heavyweight Champion, ganándolo en el año 2015. ¡Gracias por ver el video!